¿Cómo estás tú? Si quieres respirar, ¿estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si rezando la luz, ¿estás tú? Rezando en oración, ¿estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Rezando en oración, ¿estás tú? 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 ¿Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar? Yo mostré en mi corazón y en la luz asimiladas Y me sombré con el nombre de mis penas Y me sombré con las palabras y en las palabras Y me sombré con las palabras Y me sombré con las palabras ¡Suscríbete al canal! Siga, 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 siga. 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 Siga, siga, siga.